Like a Hellcat Todos están pendientes a ti Pero tu puesta pa' mi Haciendo que me oyen mas Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te quieras llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tu eres mi Yo no, no, no Yo 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 no, no Te doy todo lo mío hasta mi respirar Haciendo que me oyen mas Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo dejo todo como una espiral Quiero tirar una foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran en tu madera Contigo me sube a lograr Te toco y hasta el mundo deja de ir Y ahora a nosotros ni la mente no me ha sacado Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mi Te doy todo lo mío hasta mi respirar Así es lo que veo que no hace Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la 40 y lo espanto Muchos me quieren darte que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la 40 y lo espanto Muchos me quieren darte que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, yo te la hay El lleno favorito de tu madre El gramo que tenía, to' la iplana y la nai Dile que tú es loco que dejan de dar te like Quiero que la noche entera Parre a correr los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mío na' más Y lo espanto Te doy todo lo mío hasta mi respirar Haciendo que te doy todo lo mío na' más Y tú, eres 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 mío na' más